Tú lo bailas, tú lo bailas, tú lo sientes, tú lo sientes, sí, sí, él es, él es, Juan Carlos DJ, desde Cotopaxi, haciendo sufrir a la competencia. Muchos lo han querido tumbar, otros lo han querido imitar, pero nunca lo van a igualar, DJ, Juan Carlos DJ, insuperable, 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 sé que sabes, maldito. Vega B, video mezclas en vivo. Ya llegó a mi vida, lo que yo quería, una vez te amé en la vida, y te quedas sin corazón. No pedimos prestado, nada, a mi pie, ni alquilados, como a uno. Eso no será más, ahora estás llorando, caro estás pagando. Mi amor, te ha marchado lejos, tienes otra amante, volverás. Yo soy hijo de la malva, yo soy hijo de la malva, de la malva yo nací, de la malva yo nací. ¡Oh, yeah! ¡Esa! ¡Con sentimiento, Jimmy! Después de cariños que te regalé. ¡Qué, qué, 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 qué! Desde Cotopaxi, Juan Carlos DJ, para que aprendas, mi hijito. Sin un limón era feliz Ya llegó a mi vida lo que yo quería Lo que yo soñaba para ser feliz Ya llegó a mi vida lo que yo quería Lo que yo soñaba para ser feliz El sueño que tuve ayer se cumplió para mí El sueño que tuve ayer se cumplió para mí ¡Ey! ¡Ey! ¡Vega B! Una vez te amé en la vida y te quedas sin corazón Por amarte estoy sufriendo días y noches sin reloj Por amarte vida mía estoy sufriendo lo indecible Por amarte vida mía estoy sufriendo lo indecible Vengo a buscarte Hemos llorado Hemos sufrido Ay, 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 ay Por nuestro amor Vámonos mi bien Juntemos nuestro amor Vámonos mi bien Juntemos nuestro amor Rogándole a Dios Por nuestra felicidad Cantemos esta canción Por nuestra felicidad Hoy que te vas sin decirme adiós Sin darme siquiera una explicación Nunca imaginé que te ibas a ir Porque tú conmigo Eres muy feliz Eres muy feliz Música Después de todo lo que has hecho de mi maldito Ahora regresas arrepentido, ya no quiero verte En esta vida todito se paga un malvado Nada se olvida, llanto por llanto me lo estás pagando Eso no querías, eso no esperabas Ahora estás llorando, claro estás pagando Eso tú querías, eso no esperabas Ahora estás llorando, claro estás pagando Música Oiga señora una cerveza, otra cerveza para mi hermana Oiga señora una cerveza, otra cerveza para mi hermana Quiero tomar de sentimiento por ese amor que a mi me mata Quiero tomar de sentimiento por ese amor que a mi me mata Música Si tanto tienes pues tanto vale, si nada tienes no vales nada Si tanto tienes pues tanto vale, si nada tienes no vales nada Esta es la pena que a mi me mata, si nada tengo pues nada valgo Esta es la pena que a mi me mata, si nada tengo pues nada valgo Tú me pides que te olvides, pero no tengo valor Tú me pides que te olvides, pero no tengo valor Porque en mi corazón, sangra una herida de amor Porque en mi corazón, por ti sigue la tierra amar Música Amor, te has marchado lejos, tienes otra amante, eso no me interesa Tu amor no vale nada Amor, te has marchado lejos, tienes otra amante, eso no me interesa Tu amor no vale nada Que es lo que tú piensas, que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir Al estar sin ti Si ahora me tienes feliz en otros brazos, feliz porque te fuiste Y ahora vuelvas más Estás vivo, nada de copias Nada de copias Música 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 Cuanta soledad hay dentro de ti Desde que no estás, ya no sorprendís Cuanta tristeza, la que yo siento Que sufrimiento, que llevo dentro Él ya se fue, ya se marchó Cuando lo amé y me dejó Él ya se fue, ya se marchó Cuando lo amé y me dejó Volverás 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 Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes desde que no estás Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, llenos de dolor Dime, dime dónde estás Dime, dime dónde estás Mis días y también las noches Me pongo muy triste cuando tú no estás Dame, dame una llamada amor Mis días son tristes, llenos de dolor Y como dijo la pareja de Don Chucho Un corazón Dame esto Nosotros no competimos No competimos, creamos para ti Yo soy hijo de la malva Yo soy hijo de la malva De la malva yo nací De la malva yo nací No tengo padre ni madre No tengo padre ni madre Ni quien se acuerde de mí Ni quien se acuerde de mí A esto es a mi botín de carajo ¡Vamos! Ay, lido, 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 lido Ay, lido, 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 lido Ay, apostemos que te tiro Ay, apostemos que te tiro Man, brindale Ay, lero, 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 lero Ay, lero, 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 lero Ay, por ser vosotras cero Ay, por ser vosotras cero Man, brindale Hazme la fuerza, amiguita Tuya vida, carajo Así Uno Dos Tres Cuatro Hasta machanchi me quiero ir Hasta machanchi me quiero ir En busca de un amor sincero En busca de un amor sincero Porque hay amores que no duran Porque hay amores que no duran Por esa causa me quiero ir Por esa causa me quiero ir A la tacunga me quiero ir A la tacunga me quiero ir En busca de un amor sincero En busca de un amor sincero Porque hay amores que no duran Porque hay amores que no duran Por esa causa me quiero ir Por esa causa me quiero ir Ya es la hora A ver te me voy A ver te me amo A ver te es tu sana Desde que me fui No puedo olvidar De tu alma Y tengo el sabor Con sentimiento Así se toca En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi dormitorio me puse a llorar En mi dormitorio me puse a llorar Maldito latincero 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 me puse a llorar Anillo de oro, collar de perras, bonito traje, te voy a dar Anillo de oro, collar de perras, bonito traje, te voy a dar Cuando me vaya, cuando me ausente, cuando me vaya, cuando me ausente Esos tus ojos por me han de llorar, esos tus ojos por me han de llorar Amorcito como el mío, ni buscando no encontrarás Amorcito como el mío, ni buscando no encontrarás Y si lo buscas y si lo encuentras, y si lo buscas y si lo encuentras Pero te cuesta mucho dinero, pero te cuesta mucho dinero ¡Vamos! 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 Te acuerdas de mí, yo soy la que ayer te amo Te acuerdas de mí, yo soy la que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas por tu amor Te acuerdas de mí, yo soy la que ayer se marchó Que lindos son tus ojos Que dulces son tus ojos Que dulces son tus ojos Hermoso chico eres tú Hermoso chico, déjame los ojitos negros Blanco como el paisaje Hermoso como el paisaje Blanco como el paisaje Hermoso como el paisaje Yo me enamoré de ti Sin ser que me enamoré de ti Sin ser que me enamoré de ti Sin ser que me enamoré de ti Por lo soñoré de ti Suficiente ha sido una mirada entre mis dos Suficiente ha sido una mirada entre mis dos Para que naciera un cariño tan sincero Para que naciera un cariño tan sincero Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca lo he vivido ¿Qué te pasó? Tú eras tan lindo Que se arranqué Qué tonta fui creyendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Y a dónde puedo parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Y a dónde puedo parar? ¿Y qué pasó con tu amor? ¡Y qué tonta! ¡Y qué tonta! Voy a referir Voy a referir Lo que dijo el indio Antes de morir Voy a referir Voy a referir Lo que dijo el indio Antes de morir Seis hijitos tengo Todos son varones Ellos no conocen Cuna ni calzón Seis hijitos tengo Todos son varones Ellos no conocen Cuna ni calzón ¡Várteme! 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 ¡Várteme!